Raúl se mantiene en frente. Con sentimientos rotundos decimos hoy aquí estamos. Claro que no defraudamos ni a nuestro país ni al mundo. Conocemos nuestra historia, la respetamos y amamos y por ello conquistamos las proezas y las glorias. Sabemos lo que acontece en nuestro planeta tierra. Aún nos cesan las guerras y las injusticias crecen. Nos toca nosotros hacer por cambiar esta violencia. Con lealtad y conciencia vamos a lograr vencer. Y hasta el mismo Donald Trump le haremos así entender que no hay nada que temer porque aquí hay una nación. La nación que se sostiene de jóvenes elocuentes que aclaman intransigentes Presidente Raúl. Ordena.